¿Qué tal amigos? El mes de marzo se caracteriza por ser muy inestable y variable en cuanto a las condiciones atmosféricas en buena parte del territorio nacional, incluyendo nuestra región centro-occidente. Esto es porque estamos ya en una transición hacia otras condiciones atmosféricas en los próximos meses y por lo tanto se produce a veces entrada de humedad del Pacífico que provoca alguna que otra lluvia, sobre todo en zonas del centro del estado y disminuyen notablemente la llegada de masas de aire frío. Pero esa combinación de aire seco un día, después un día con aire húmedo, trae como consecuencia esas variaciones climáticas durante este mes en nuestro estado. Pero vamos a ver qué tenemos en este momento en la atmósfera en todo el territorio nacional. Como les decía, hubo durante el fin de semana entrada de humedad del Pacífico, provocó algunos chubascos, algunas que otras tormentas eléctricas. Ahora empieza a imponerse aire más seco proveniente del norte y por lo tanto disminuye notablemente esa actividad que tuvimos durante el fin de semana. Entramos en un periodo seco pero muy corto. Ya para el miércoles vuelve otra vez a llegar humedad del Pacífico. Volvemos a ver algunos que otros chubascos muy ligeros y de poco volumen. Son lluvias de verdad realmente bastante escasas. En lo que respecta a nuestro estado podemos ver que ahora se impone la poca nubosidad, solamente llega algo aquí a la parte norte que no es o no trae consigo lluvias. En lo que respecta al día de hoy, así amaneció la zona metropolitana de Guadalajara. Hay polución pero no en niveles muy elevados. Vamos a llegar a tener regular en algunos momentos durante la tarde. Y en lo que respecta a la tarde, las temperaturas en la tarde empiezan a subir, 30, 31 grados, 13, 14 grados mañana temprano con alguna poca nubosidad. Lagos de Moreno con 30 por la tarde, 12 en el amanecer. Realmente en Lagos de Moreno va a haber mucho sol. Y para Colotrán igualmente, 31 por la tarde, 11 en el amanecer del día de mañana. En Ciudad Guzmán, 31 por la tarde, 12 en el amanecer. Y en la zona costera, Puerto Vallarta con 29 y 19 y estará bastante soleado. Los próximos tres días, el tiempo se va a mantener bastante variable. Mañana vamos a ver algo de nubosidad. Es posible incluso que al final del día ocurra algún chubasco en zonas del interior. La zona metropolitana con 30 y 15, 31 y 14 el miércoles. De nuevo, algo de nubosidad para el jueves, 32 por la tarde, 15 en el amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos.